Y esto es, los hermanos Ortega El extremo Como no bailas Sube, sube Para gente bonita, felicidades Como cantamos Desde el extremo la veo pasar Pero ella que me mira Hasta ayer yo que soñé Y hoy con otro bailando me olvide Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Y pensar que mis brazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo Sin compañía Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Ella feliz Bailando alegre en el salón Está de fiesta su corazón Y si yo me muero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que bien se ve Ella feliz Si yo solitario Bueno y con Estoy llenando por ese amor Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida De arriba Palmas arriba Y la palmas arriba Y la palmas arriba Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y como lo canta a todos Y pensar que mis brazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo Su compañía Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien se ve Que bien me olvida ¿Cómo cantamos? Que bien se ve Ella feliz Estás bailando alegre En el salón Esta defensa su corazón Y si yo me muero De dolor Que bien se ve Ella feliz Yo solitario Bueno y con Estoy llenando Por ese amor Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Y arriba en la mano Se ve Que bien se ve Muévase 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 ¿Dónde están las morenas? Arriba Y arriba Y arriba Eso sí Y arriba Y arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo Y arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo A ver ¿Dónde están los enamorados? A ver Levanten las manos arriba Los enamorados Eso Poquito Mira poquitos Los que no creen En el amor Los que se van a quedar Solteros Para siempre Y las mujeres Que se van a quedar Choleras Para siempre Ahí está Eso Muchas felicidades Vamos a seguir bailando Señores Esto se llama Extremo X Vivo Y vamos No lo desamorado Si alcanzé vivir Vuelve hace otra boca Saliste conmí Ayer me tiré Hoy se a mí me toca Ayer te mentí No pude Conmigo Tan rico Solo quise hacer Lo que hiciste tú Y el cielo es testigo Y todo lo aprendí de ti Y tú no crees que te pierdo Y todo lo aprendí de ti Y eso te pereza menos Y no me conozco si te miento Si te hago el cuento Si no te sentí ¿Y cómo? Es que todo lo aprendí de ti Porque tú me hacías todo Y después me echas el cara Tienes lo que has dado Después no me dudo Es que todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobro ¡Vuelve hace! ¡Juevanse! ¡Sabor! ¡Salud con la cervecita! ¿Lo cantas? No le besamos Y yo también supí Lo que estás sufriendo Ayer que les vi Me quise cortar Las venas sintiendo Que no les quise espantarle Y así me quedas tanto Como yo te quiero Mi pelo de cuenta bien Y es que todo lo aprendí de ti ¡Cantamos! Y todo lo aprendí de ti Y eso te pereza menos Y no me confes si te miento Si te hago el cuento Si no te sentí Y es que todo lo aprendí de ti Porque tú me sientes todo Y lo que me echas en cara Tienes lo que has dado Después no me dudo Es que todo lo aprendí de ti Me la haces, me la cobro Y todo lo aprendí de ti Aunque tú me sientes todo Y no me confes si te miento Si te hago el cuento Si no te sentí Es que todo lo aprendí de ti Aunque tú me sientes todo Y lo que me echas en cara Tienes lo que has dado Después no me dudo Es que todo lo aprendí de ti Y que el haces me la cobro ¡Gubia! ¡Gubia! ¡Sabor! ¡La familia Escobar! ¡Ey! Y arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la familia Oyola? ¿La familia Pacara? ¿Dónde está la familia Pacara? Quiero ver en la pantalla Las manitas arriba A ver todos ¡La familia Campero! Queremos saludar a los ex pasantes También Don Pedro Señora Flora Los ex pasantes de esta bonita fiesta Para la familia Condori ¿Dónde está la familia Condori? Muchas felicidades Ahí compartiendo Queremos saludar A los pasantes Dos mil Dos mil Veintitrés Veintitrés Javier Cristina Javier Cristina Díselo Y las manitas arriba Y arriba, arriba, arriba Extremo Sabor Y las manitas arriba Y la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Díselo La vuelta Siempre repito lo fue para ti yo, por ser contigo Y todo, y todo, y todo mi corazón Cuando habiste querido, se siente ofendido ¿Cómo quedamos? Hoy estoy camino hacia el altar, hoy nada puedo remediar Y por tenerlo va a pasar, me sigo enamorando Pero tu amas y aún no más Y maldita mi luna se va a pasar, de la que me hizo escapar Conmigo en lo que sé, ni yo le encuentro de eso, como nunca me hacía Y llorar, y llorar, y llorar De veros los tontos para pensar que me ibas a amar Y llorar, y llorar, y llorar Dicen que me amas y ahora con otro te vas a cansar Y arriba y llorar, y la palma se arriba Palma se arriba, manito se arriba Palma se arriba Hey Y donde te vas aiar, y donde te vas a ir a la mujer Y donde están las mujeres, las mujeres la velitas La velitas, la velitas, la velitas Las mujeres la velitas Y tú, y tú, debo de aceptar que todo fue marquillo Por ser contigo ¿Cómo que lo quedas? Y tú, y tú, y tú con mi corazón Por haberte querido ¿Y cómo? Se siente fingido ¿Cómo que lo quedas? Dice Hoy estoy camino hacia el altar Hoy nada puedo remediar Y pues el tiempo va a pasar Y sigo enamorando Pero tú amas a otro más Y maldita mi duda fue fatal Pero que me hizo escapar Y contigo toqué Si eres yo recuerdo de eso Como nunca me hacía llorar Y llorar Y llorar, y llorar Debería su punto para pensar Que me ibas a amar Y llorar Y llorar Sí, sí Y llorar, y llorar Pensé que me amabas Y ahora con otro te vas a casar Y llorar ¿Qué crees? Y llorar, y llorar Debería su punto para pensar Que me ibas a amar Y llorar Y llorar, y llorar Y llorar Debería su punto para pensar Y llorar Y llorar ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Más o menos, más o menos No sé de qué tienen miedo Pero no quieren levantar la mano Seguramente están con el segundino, ¿no? ¿O quién sabe? A ver, ¿qué pasó? Ahí está, siempre las mujeres con el segundino, dicen, ¿no? Eso ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Oye, queremos mandar saluditos A la gente hermosa que se vino desde Salta La familia Oyola Bienvenidos Se vinieron a pasar esta bonita fiesta, ¿sí o no? Desde Salta, Argentina, para ustedes La gente que se vino desde Argentina, felicidades Y ahora sí, quiero que levanten las manos arriba Hombres y mujeres levantando la mano Hombres y mujeres levantando la mano Manitos arriba Manitos arriba Manitos arriba ¡Eeeh! ¡Estrevo! Para bailar ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Cumbia! 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 Y yo sé que lo nuestro solo sueño ¡Y como lo cantos! Por eso quiero compartir este momento No me dedicas, por favor yo te lo pido Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero tenerte ¡Y como dice! ¡Cumbia! 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 Y la manitos arriba ¡Eeeh! 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 ¿Y donde cae la vueltita, la vueltita? ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Qué rico! ¡Ay все, louco! ¡Hompro un lindo sueño! ¡Oye aquí te cuento! ¡ys o es tu y yo! Y nada nos detiene ¡Soy Pasteicio! ¡Sábeve ¿por qué! ¡Soy Pasteicio! ¡Sábeve ¿por qué! ¿Que se ha vacido? ¡SeTA ha sido! ¡SeTA ha sido! ¡Viva y veste! ¡Viva y veste! ¡Rico! ¡Rico! ¡Se acabó! ¡Ey! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Hombre que no tiene la cerveza en la mano Quiere decir que es un manguero ¿Dónde está la cerveza? ¡Caramba! ¿Me puede imitar tu cerveza? A ese lado ¡Salud! ¡Salud! Para la gente que está compartiendo esta bonita noche Muchas felicidades A toda la gente que se vino desde Lechigüira ¿Dónde está la gente hermosa de Lechigüira? ¡Eso! Muchas felicidades Vamos a compartir esta bonita fiesta en honor a la Virgencita de Santa Rosa de Lima Junto a los pasantes Javier y Cristina ¿Qué te hubieras hecho antes de partir? ¿Qué te hubieras hecho antes de sufrir? ¿Qué te hubieras hecho antes de sufrir? Hoy te hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te hubieras tu amor El hablar de mí wrote Guiliria no hay nada Apenas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice que lloras por mí ¿Qué te hubieras hecho antes de partir? ¿Qué te hubieras hecho antes de sufrir? Hoy tuvieras todo, tanto, tanto amor, y un solo te queda por hablar de ti ¡Súbete! ¡Qué rico! ¡Dónde te da la gente más alegre! ¡Eh, eh, 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 eh! Y ya no hay nada, apenas ni las cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por ti ¿Qué si no hubieras hecho antes de partir? ¿Qué si no hubieras hecho antes de sufrir? Hoy tuvieras todo, tanto, tanto amor, y un solo te queda por hablar de ti ¡Vuelvanse! 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 ¡Sí! ¡Eh! Se anima a la mano, 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 se anima a la mano todo el mundo Una vueltecita a las mujeres, una vueltecita a las mujeres, una vueltecita a las mujeres ¿Y dónde están los varones? A ver, los varones, los hombres, los hombres verdaderos, a ver A la una, a la dos, y a la tres, para abajo, para abajo los varones, para abajo, para abajo los varones Abajito, 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 arribita, y arribita, y arribita, arribita Qué rico se baila, che, a la señora, o señorita, o cholita, eh Señora, eso caramba, para la señora, la más alegre de la fiesta, muchas felicidades Y ésta se viene ¡Extremol! ¡Sí! Recuerdos Que nunca pasan, amor Prometido, y terminada Con tus queridos, yo esperaba Y estaré herido, oh, oh Ah, si me decenas Sabiendo que mañana eres como otro a la linda Y llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es el día que quieres Y no podrás ser feliz con tu amor Pues con tu tiempo conociste el amor ¡Sabor! Para mi profe Max ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la cervecita, che? ¡Vuelvanse! La gente hermosa que está bailando ¿Cuántos recuerdan esta canción que estamos? ¿Qué estamos, dice? ¿Qué? ¿Qué prometido? ¿Qué? ¿Qué te dio el mirada? ¿Sí o no? ¿Cuántos queridos? ¿Qué? ¿Qué opinas? Se han herido un poco a la similidad Sabes yo que mañana irás con poco a la vida Y llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es el día que quieres ¿Qué lo dices? Y no podrás ser feliz con tu amor Pues con tu amigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Don adorabé ¡No me dan los pasantes! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! Queremos hablar con los expasantes de esta bonita fiesta ¡Golas! ¡No te lo hagas! 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 Gracias.